Parasitas, 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 parasitas... Parasita, 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 parasita. Ya que estamos en medio, en el auge de este caos Abismados con toda la locura radical Que estamos vivos justo aquí Ya que un hombre parece, que es criado para sí Y el ser más cruel, veneno Ya que somos encesos que nos tornan Prestes a romper entre a terra e o céu Prestes a vencer a data de validação Dessa frente a enfrentar o nação Se não acordamos do sonho parasitário Esqueci do ar, que me eixo de visitar Parasita, parasita, parasita Parasita, parasita, parasita Parasita, parasita ¡Gracias! 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 Parasitas, golpistas parasitas, teleparasitas, Aécio parasitas, parasitas. ¡Gracias!